Él está perfectamente enterado de todo lo que pasa en el Mundial y no ha visto un solo partido. Él los ve en vivo en la madrugada y no sabe ni quién jugó. ¡Asoma, no! ¡Puérate! ¡Puérate! ¡Lo viste! Que no te agarre el dormido. Vive la emoción del Mundial unas horas después de los Juegos con la edición especial del Heraldo de México en el Mundial. Pide la diaria a tu voceador en tu puesto de periódico.